Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta noche, en este día, en esta tarde, dependiendo la hora en que estén viendo el video. Si es tu primera vez en mi canal, me presento, yo soy Lupita y bienvenida a esta familia. Más que nada mi canal se trata sobre ayudarles en crecimiento personal, en desarrollarse ustedes mismos, en conocerse a uno mismo, que es lo más primordial y el primer paso de todo. Y anteriormente he hecho una encuesta, donde ustedes se han votado que hiciera el video de ¿por qué no cumplo mis objetivos? Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí para que lo veas y si te interesa ese tema. Y quedó como segundo lugar el tema de la primera relación tóxica fue contigo mismo. Entonces, como es costumbre en mi canal chicos, tráiganse su cafecito. Tráiganse su cafecito, lo que ustedes gusten, para que no me dejen sola mientras hago el video. Es como si estuviéramos conversando, ¿ok? Una casita de café, dialogando, hablando de temas profundos, para hacerlo más padre. Este tema chicos va a tener bastantes puntos porque son cosas que tanto yo viví desde mi experiencia y cosas que yo he aprendido a observar en las demás personas y que tanto en mi experiencia llegué a tener las relaciones interpersonales y que la forma en como yo me trataba se veía reflejada en las demás. No directamente, sino inconscientemente, porque todo lo que hacemos a veces llega a ser algo ya inconsciente, pero que son hábitos que llegamos a forjar. El primer punto es no te valoras a ti mismo. Esto abarca chicos desde permitir que sobrepasen tus límites. E incluso tú fuiste el primero que lo sobrepasó, ya que uno permite que las demás personas sobrepasen por uno mismo al no ser firmes en respetarnos a nosotros mismos y nuestros límites. Mendigamos amor, mendigamos cariño, tiempo, respeto. El simple hecho de estar mendigando cosas que tú te debes de brindar primero a ti mismo es la señal que te debe de despertar en cuestión de decir, no me estoy valorando, no estoy valorando a mi persona. ¿Qué estoy haciendo en un lugar donde tengo que estar mendigando cosas que yo primero me debo de dar a mí mismo? Estas cosas que les estoy mencionando chicos, más que nada pongan como un check-in de las cosas que ustedes se observan a sí mismos de lo que yo les estoy mencionando para que vean desde otra perspectiva lo que debemos mejorar, ¿ok? Punto número dos, dudas de ti. No tienes el conocimiento de tus habilidades y si las tienes, dudas de ellas. Desconfías que tienes esas habilidades y que las puedes potenciar para algo que realmente te puede beneficiar. Incluso chicos, logros que llegas a tener, te crees inmerecedor o te crees que fue simple suerte que lo hayas logrado. O sea, no valoras tu esfuerzo, no te das el suficiente mérito para reconocer que te esforzaste por lograr esas metas. Siempre, cualquier... Y siempre chicos, siempre, cualquier objetivo, por muy pequeño que sea, que logren, felicítense. Agradezcanse todo ese esfuerzo que hicieron porque solamente uno sabe lo que hizo, el esfuerzo que le metió a dicha meta. Entonces, celébrate. Debes de celebrarte para que así tu suelto te motives y puedas seguir escalando en tus objetivos. Punto número tres, te victimizas. Vamos a entrar a puntos donde realmente nos va a doler. Sí, porque de estos también se trata el amor propio. Se trata de llegar a esas cosas, a esos puntos que tenemos muy adentro que nos llegan a doler. Y que obviamente queremos que nos lo toquen y no lo toquemos. Porque nos duele. El simple hecho de reconocer que nos equivocamos. A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. Y créanme que yo era una persona que me molestaba bastante que me dijeran, te equivocaste en esto, es que eres así, es que eres asá. Y a mí me molestaba. Pero al no ser conscientes, chicos, de nuestros defectos, de nuestras virtudes, eso nos hace a no ser conscientes de cuando cometemos un error. Y a base de esos errores, chicos, obviamente hay consecuencias. Y al tener esas consecuencias, chicos, culpamos a los demás. O sea, al victimizarnos tanto que llegamos a un punto a no sernos responsables de nuestras consecuencias y de nuestras acciones. O sea, nuestras acciones nos llevaron a esas consecuencias y por lo tanto no nos responsabilizamos desde el punto que originó eso. Entonces, al estar victimizados, culpamos a lo externo, a todos. Que a Perengano, que a Mangana y todos, pero menos a nosotros. Que entiendo llegan a haber circunstancias o momentos donde sí, no dependen de ti. Pero la mayoría de las veces depende de nosotros ciertos resultados que pasan en nuestra vida. No llegas a tener control de tu vida. Vives en automático y no vives con un propósito. En cuestión de, o sea, yo quiero llegar a esto y debo de seguir este paso y de este paso y de este paso y de este paso. Nosotros accionamos, actuamos y nos vienen las consecuencias sin que nos hayamos previsto eso. Te topas con pared y es como de, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué? Cuando uno no se ha puesto a pensar el por qué llegó a esas cosas. Porque siempre es como de, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? No. Hay que cambiar nuestra mentalidad, a buscar soluciones. Punto número cuatro. No perdonar y no perdonarte a ti mismo. En su tiempo, chicos, yo cuando estaba en mi punto de victimización, me culpaba tanto el por qué me pasaban esas cosas. Que, y el por qué yo hice tales cosas. Que no me puse a pensar, viéndolo desde otra perspectiva de mi pasado. Nosotros actuamos conforme a los conocimientos o herramientas mentales que tenemos en ese entonces. El conocimiento que teníamos nos llevó a actuar así. No teníamos otras herramientas. Ahorita ya lo podemos ver como de, hubiera hecho esto o aquello. Pero es porque ya ahorita maduramos. Y si no sanas, si no te perdonas a ti mismo, vamos a seguir repitiendo patrones y ciclos que no se van a terminar. Y eso van a dejar ciclos inconclusos que tú vas a repetir con relaciones externas e internas. Muchas personas dicen, si me cambio de lugar, si me alejo de esas personas, lo que sea. No intentes huir de lo externo cuando lo interno no lo has aprendido a sanar. Si lo interno no lo sanas, lo exterior va a estar igual. Ahora, no digo que teníamos que pasar por ciertas situaciones dolorosas para poder madurar. Ahora, tenemos dos opciones. Una, quedarnos tirados o victimizarnos. O dos, tomar la decisión de hacernos fuertes a pesar de esas situaciones. Tenemos de dos, ser lesioneros de nuestras circunstancias o dominar nuestra mente para dominar nuestras circunstancias. Punto número cinco. No te pones como prioridad. Tanto tu salud mental, tanto tu salud física, emocional e espiritual deben de ser tu prioridad. Y como les he dicho en los demás puntos, si lo interno no está bien, lo exterior tampoco lo estará. La mente es tan poderosa, chicos, que de lo que tú te dices a ti mismo, tu diálogo interno, eso te va a dominar. O sea, eso se va a reflejar en ti. No creemos, chicos, que la comunicación interna es algo tan simple, pero es muy poderoso, chicos. El resultado que da. Que eso va a determinar qué autoconcepto te tienes de ti mismo. Si tu diálogo interno es siempre de no puedo, soy un tonto, soy un bueno para nada. ¿Cuál es tu autoconcepto? Pero si al contrario tú dices, no, yo puedo con lo que me propongo. Soy listo, soy inteligente, soy valioso. ¿Cuál es tu autoconcepto? Y recuerden, nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Punto número seis. Te rodeas de ambientes tóxicos. Si nos rodeamos, chicos, de mentes pequeñas, nuestros objetivos y nuestras metas serán criticadas. Pero si nos juntamos y nos rodeamos con personas que tienen un propósito, que tienen metas y objetivos, no van a ser criticados. Jamás seremos criticados personas que también tienen un propósito. Al contrario, o sea, te van a ayudar a encontrar maneras de cómo lograrlo. Y mucho mejor si te rodeas con personas que tienen el mismo objetivo. O sea, se impulsan más. Porque aunque no lo crean, el ambiente en el que estamos llega también a influenciar mucho en nuestras metas. Punto número siete. Repetir conductas arraigadas. Este punto, chicos, ya es algo ya... Ya está a ver desde nuestro árbol genológico. No específicamente del ADN y todo eso, no. Hay que observar mucho las actitudes que tenemos como patrones en la familia. Porque sí son patrones generacionales los que se llegan a repetir. Incluso nosotros inconscientemente lo hacemos. Pero no nos damos cuenta. E incluso por lo mismo de que no nos detenemos a analizarlo, lo hacemos día con día y lo damos por normal. Cuando hay acciones que no son normales. O mentalidades que no son normales. Y en lo personal, chicos, a veces el que tú seas ya más consciente de esas cosas... Te hace llegar a chocar un poquito con tus familias. Porque de una mente cerrada a una mente que comienza a abrirse y al momento de dialogar no congenian. Y obviamente hay un debate de las situaciones. Pero uno que ya está consciente llega a tener esa empatía. ¿Saben? Así como el de o sea, no te puede obligar a que pienses de manera diferente. Porque uno, no tienes las herramientas. Y dos, no te lo permites pensar otra forma. Y a veces, chicos, eso ya es meternos en la etapa del crecimiento de la persona. Porque no está bien que nosotros nos metamos en el crecimiento personal de las personas. Y que hagan ciertas cosas que nosotros hicimos. Y que digamos, yo veo que estás haciendo esto mal. Y pues te digo, ¿cómo lo hagas para que no lo comentes? No, no te metas en el crecimiento personal de las personas. Ellos deben de pasarlo individual y solos. Desgraciadamente lo debemos de pasar solos. Que sí es mejor cuando obtienes a un mentor. Porque te da las herramientas, no te dice cómo lo hagas. Porque el chiste es de que te encuentres la forma de hacerlo. Porque todo esto es individual, chicos. Y no es grupal. Siempre ha sido individual. Enfrenta tu pasado para sanar tu presente y puedas vivir tu futuro. Porque si no enfrentamos nuestro pasado, chicos. Si no lo aceptamos. No vamos a ser capaces de sanar nuestro presente. De vivirlo realmente. Y poder vivir y disfrutar nuestro futuro. El punto de todo esto es estar bien con uno mismo. Estar en paz. Estar reconciliado. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido más que nada. Y les pido de favor que si hay personas a su alrededor que les pueda servir este video. Por favor, compártanlo. El punto de mi canal es poder ayudar a las personas. Claro, aún no falta mucho por conocer. Pero lo que yo sé, me gusta compartirlo. Y hay cosas que quizás tú ya sabes o estás más avanzado que yo. Pero el punto es saberlo compartir. Y también les quiero agradecer, chicos. Porque ya casi somos 100 personas en esta familia. Entonces, sigan apoyando al canal, chicos. De verdad que les agradezco mucho su apoyo. Y cada vez más personas estén integrándose a esto. La verdad me da mucho gusto. Y espero que siga creciendo esta familia. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.